Esta semana, precisamente el 4 y el 5 de junio, se llevó a cabo en Lugano, Suiza, la conferencia sobre la reconstrucción de Ucrania. Dirigentes políticos de más de 40 países, representantes de instituciones internacionales, también empresarios. Doctor Fernando participaron en esta reunión que tenía como objetivo trazar una hoja de ruta para reconstruir el país, a pesar de que la invasión no ha terminado. Algo así como el famoso Plan Marshall, que lo recordamos, fue un programa económico de Estados Unidos que sirvió para ayudar a Europa después de la Segunda Guerra Mundial. La delegación ucraniana llegó a la ciudad suiza encabezada por el primer ministro Denis Eshmihal y el presidente del Parlamento, Ruslan Stefan Schuk. Ambos, doctor Fernando, fueron recibidos por el presidente de Suiza, Ignacio Casís, y durante la conferencia se reunieron con la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El presidente Volodymyr Zelensky participó a través de una videoconferencia, tal como lo ha hecho en las otras reuniones importantes. Ya lo hemos visto, él no ha salido de Ucrania en ninguno de los 135 días que ya lleva la invasión. De acuerdo a los cálculos hechos por Ucrania, la reconstrucción podría costar, escuche esto, doctor Fernando, alrededor de los 750 mil millones de euros. Una cantidad que además podría seguir aumentando, pues no se sabe cuánto tiempo más va a durar la guerra. El primer ministro ucraniano explicó que los daños en infraestructura serían más o menos unos 100 mil millones de euros y el resto de la financiación sería destinado para reactivar la economía del país que está en este momento totalmente destruida. Los firmantes de la aclaración de Lugano, que se firmó ayer, se comprometen plenamente a apoyar a Ucrania a lo largo de la reconstrucción. Dicen también que van a apoyar la perspectiva del país como candidato a la Unión Europea y además establecen que es Kiev quien debe estar al frente de su reconstrucción. Después de esta reunión en Suiza, esta mañana aquí de Europa, Ursula von der Leyen, doctor Fernando, anunció que se convocará una reunión de alto nivel del G7 después del verano, precisamente para hablar de este plan Marshall para Ucrania, porque dice que Europa en este momento se está enfrentando a un reto de reconstrucción colosal y que se necesita a los mejores al frente de este proceso. El Reino Unido, que es uno de los aliados más activos de Ucrania, anunció el fin de semana precisamente antes de la reunión de Lugano que apoyará la reconstrucción de la ciudad de Kiev y la región de Kiev y que es una petición que le hizo el mismo presidente Zelensky. Y esto lo informó doctor Fernando el domingo, el Ministerio de Relaciones Exteriores británico. La preocupación ahora precisamente por la cantidad de dinero que se le va a entregar a Ucrania, doctor Fernando, es la corrupción tan arraigada que hay en ese país. Se dice o se ha ido informando según un informe, un documento de la ONG Transparencia Internacional, esto del 2021, Ucrania está en el lugar 122 de una lista de 180 países. Entonces, entre más abajo del ranking, pues es más corrupto. Entonces, este nivel todavía está muy alejado de los países del bloque europeo, que el más bajito en ese ranking es Bulgaria y ocupa el puesto 78. Y tenemos que recordar que para que que una de las condiciones, además, que le pidió la Unión Europea a Ucrania para poder incluirlo como país miembro del bloque, es erradicar esos niveles tan altos de corrupción. Hay que esperar entonces que lo logren y que puedan administrar bien estos recursos que Europa ya está por entregar a Ucrania para su reconstrucción. Para su reconstrucción y para la lucha que queda, que no ha terminado. La situación de Ucrania es una situación terrible y la aplanadora soviética, pues no ha sido tan aplanadora como se pensó que lo sería. Pero de todas maneras, la situación de Ucrania es gravísima. ¿Qué le vamos a hacer?